La tiene el andajo, gente de la Argentina por afuera, recibe parado como apertura. González a Morosino y atención porque cortó Juan Imoff y pisa para afuera. Y va a tener velocidad y va a ser un nuevo try de la Argentina. Velocidad en el Rosarino. Y apareció la flecha formada en Duendes de Rosario. El tercero es de Juan Imoff. Y qué buena la decisión de volver para adentro Martín. Las dos Pumas se los veía cansados desde acá arriba. La verdad que costaba mucho verlos cómo se reposicionaban, iban lentamente. Sin embargo, había un par de jugadores que estaban muy listos para atacar por afuera. La pedía Fernández Lobe. Por adentro, la pedía este, no Juan Imoff, que cuando la agarra mamita, así corre. Quiebra al primero, al segundo se lo saca con una media luna.